Lucerita admite que sí se echó un pedo en vivo en programa de Raúl Velasco. Luego de que se volviera a desatar la controversia por la supuesta flatulencia que Lucero se echó en un programa en vivo durante el programa de Raúl Velasco siempre en domingo y que después de 30 años sigue siendo leyenda urbana, la cantante decidió sincerarse y revelar para un programa de televisión que sí se echó un gas al aire, señalando que es humana y a todos les pasa, mencionando que incluso ha compartido escenario con cantantes que se echan pedos más fuertes, pero no se escuchan. Si usted no ha visto el video de Lucero echándose la flatulencia, aquí está. Lucero señaló que no le ve lo espectacular echarse un pedo, aunque admite que su error fue tener el micrófono en la mano y acercarla a su parte trasera al momento de echarse el gas, provocando que millones lo escucharan y creando así una de las mayores leyendas. Todavía hasta hace poco seguía diciendo la versión de que el sonido se trató del roce del micrófono con mi traje, pero no porque me avergonzara, sino porque quería que esto ya se olvidara para siempre. Sin embargo han pasado 30 años y la gente sigue hablando del tema, y ya estoy cansada de mentir. Sí, me eché un pedo y no le veo nada de raro, malo que no me echara flatulencias, ahí sí me preocuparía porque es señal de que mi estómago está mal. Sin embargo siempre he tenido buena salud estomacal y por eso me he hecho pedos como todos, no le veo lo raro. Mi error fue olvidar que traía el micrófono en la mano y no percatarme que al echarme el pedo se escucharía, ya que acerqué el micrófono a mi parte trasera porque me agaché a dar una reverencia al público, y sí, aproveché para que el gas que traía atorado saliera, porque en ese momento tenía una dieta muy estricta a base de vegetales verdes y me daban muchas flatulencias porque mi estómago estaba liberando mucho aire, comentó. Lucerito menciona que no tiene problemas de pedos crónicos como algunos aseguran, mencionando que se echa aproximadamente 20 flatulencias diarias como todas las personas normales, y siempre es prudente de no hacerlo en lugares públicos o con gente cerca, además de pedir a las personas que dejen de hacer bullying por este tipo de cosas que son totalmente naturales y solo fomentar la burla hacia quienes tienen estómago perezoso, por el Ruin Aversal. Muchísimas gracias, y hasta muy pronto, gracias. Muchísimas gracias, y hasta muy pronto, gracias.